Fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación la resolución 2485 del 2017 en el cual se aprueba y se publica el estatuto de la universidad, el nuevo estatuto que fue aprobada por Asamblea Universitaria el año pasado. Uno de los puntos principales es que este nuevo estatuto que fue aprobado en ningún punto colisiona con la Ley de Educación Superior. Es decir, para nosotros es un aval del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación que viene a acompañar toda la definición que está establecida en los articulados del estatuto, que es el acompañamiento a un trabajo de más de dos años en donde las distintas agrupaciones acercaron propuestas pero sobre todo el acompañamiento institucional que fue aprobado por el Consejo Superior, que fue elevado del superior a la Asamblea Universitaria y que se ha respetado todo lo que allí se ha defendido y se ha luchado para tener un nuevo estatuto, una reforma integral que habla de una universidad distinta, en donde también está incluido toda una reforma del sistema electoral. Se abre una posibilidad para que todas aquellas agrupaciones que identifiquen un referente docente, identifiquen un proyecto de universidad, puedan ponerse a consideración de la comunidad universitaria en las próximas elecciones. Que además de esta posibilidad va a haber ampliado su padrón electoral para llevar adelante y fortalecer un proceso democrático que venimos viviendo en la universidad en estos últimos años.